Gracias, Geraldine. Así es, y les estaremos dando a ustedes más adelante todo lo que está sucediendo en esta área con los incendios. Y a pesar de la pandemia, una escuela católica se convirtió en la primera en dar clases presenciales en Los Ángeles. Nos vamos con María Leonor Inca, quien nos tiene todos los detalles al respecto. Adelante, María Leonor, vamos contigo. Así es, buenas tardes. La primera escuela católica abre con un sistema híbrido dos estudiantes máximo por clase. Claro, después de que el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles les otorgara el waiver o extensión de responsabilidad. Luego de siete meses de ausencia y aún en pandemia por el coronavirus, uno a uno llegaron los niños emocionados y otros curiosos a su primer día de escuela en Santa María Goretz y de Long Beach. Pero sus padres eran los más aliviados. Pues muy emocionado. Gracias a Dios que este día haya llegado. El sistema híbrido va desde TK Transitional Kindergarten hasta segundo grado. En total 40 estudiantes, 12 por aula, son los que empiezan las clases en esta escuela privada, que no pertenece al Distrito de Educación de Los Ángeles, sino a la Arquidiócesis de Escuelas Católicas del Condado Angelino. Es un poco difícil que pongan atención porque se distraen mucho en casa. Y me dice, mami, ¿cuándo va a empezar la Real School? Y le digo, hijo, ya estás en la Real School. Sus autoridades también creen que la educación virtual no ha funcionado. Y solo se trata de seguir los parámetros de salud como otros condados lo han hecho. Nos dijeron. Que todos vayan a usar sus cubrebocas, que las clases no tengan más de 12 por salón, que tengan los dividores transparentes para cada escritorio. Y el 10 de noviembre otra escuela católica abrirá en Arcadia. En total, 36 de ellas aplicaron para una exención de responsabilidad. Son en total 260 las escuelas privadas católicas que están bajo el mando de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Yo soy María Leonor Inca, desde Long Beach, Noticias 62.